En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. Los estados financieros que tienen información para dos o más períodos contables son A, estados dobles B, varios períodos. Enunciados C, enunciados sucesivos, D, enunciados comparativos, o E, enunciados de demasiados números. Bien, repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los estados financieros que tienen información para dos o más períodos contables son estados dobles. Ahora, quiero decir, ese podría ser un término que podríamos aplicarle, pero parece un término un poco incómodo, no es lo más fácil de decir. No lo reconozco, así que no creo que vaya a ser así. B dice declaraciones de varios períodos, y de nuevo, ese podría ser un término que parece razonable, pero aún así parece un poco incómodo. No lo reconozco. Sin embargo, lo guardaré por ahora. C dice enunciados sucesivos. De nuevo, parece indicar de qué estamos hablando, pero no reconozco ese término. Y, de nuevo, no parece que sea algo que se vaya a utilizar. A mí me parece un término gracioso. No parece un término fácil. Le dice declaraciones comparativas y de dos o más períodos. Uno pensaría que comparar eso suena bastante razonable, así que y luego E dice demasiadas declaraciones de números, lo que parece una respuesta un poco ridícula para este tipo de pregunta, así que no creo que eso vaya a ser todo. Repasémoslo de nuevo. Los estados financieros que tienen información para dos o más períodos contables son estados B de varios períodos, o estados comparativos de de esas dos, la que más me suena a mí y espero que a ti, es la de las declaraciones comparativas. Por lo tanto, las declaraciones de varios períodos, parecen un tipo de término razonable, pero no uno que usamos normalmente y, por lo tanto, deba ser nuestra respuesta final. Los estados financieros que contienen información de dos o más períodos contables son de estados comparativos. La siguiente pregunta, el análisis horizontal, ya sea, E evalúa los cambios a lo largo del tiempo, o B es lo mismo que el análisis vertical, o C es la presentación de ratios financieros comunes. De evalúa los estados financieros según las estadísticas de la industria. E evalúa los datos financieros en todas las industrias. Repasemos esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, el análisis horizontal, ya sea una evaluación de los cambios a lo largo del tiempo. Eso parece algo razonable, porque uno pensaría que alinearíamos los estados financieros y los evaluaríamos, los evaluaríamos horizontalmente a lo largo del tiempo. Así que mantendremos eso por ahora, y diremos que B dice que es lo mismo que el análisis vertical. Ahora reconozco esos dos términos, y espero que tú también lo hagas, y parecen diferentes. Ya sabes, el análisis horizontal y el análisis vertical, y el análisis vertical no parecen ser lo mismo, así que no creo que vaya a ser B, y luego C, la presentación de ratios financieros comunes. Ahora, tenemos proporciones en el análisis horizontal, así que tal vez me quede con C por ahora. D dice que evalúa los estados financieros a las estadísticas de la industria el análisis horizontal. Y no lo hago, ya sabes, posiblemente lo guardaré por ahora. Y E dice, evalúa los datos financieros en todas las industrias. Y de nuevo, no creo que ese vaya a ser el caso en todas las industrias. El estado financiero de todas las industrias, ya sabes, ni siquiera en la que estamos, no lo parece. Así que voy a tachar esa. Mantendremos una C y una D por ahora, prepasémoslo de nuevo. El análisis horizontal es A evalúa los cambios a lo largo del tiempo, C es la presentación de ratios financieros comunes, o D evalúa los estados financieros según las estadísticas de la industria. Ahora C es la presentación de los ratios financieros comunes. Por lo general, ese no es un horizonte que sería nuestro análisis de ratios. Así que no va a ser C, porque eso sería elegir y elegir ciertas proporciones. D dice que evalúa los estados financieros para las estadísticas de la industria. Ahora bien, es posible que eso sea todo, pero eso es lo que típicamente, de nuevo, no es de lo que estamos hablando normalmente con horizontal, porque estamos hablando de un ser usualmente, por lo que haciendo nuestra respuesta final evalúa los cambios a lo largo del tiempo, es decir, en la misma empresa, tenemos diferentes períodos de los estados financieros. Evaluaremos esos diferentes períodos básicamente a lo largo del tiempo, comparándolos y contrastándolos en un marco horizontal, colocando uno tras otro y luego la comparación entre los dos. La respuesta final, el análisis horizontal, evalúa los cambios a lo largo del tiempo. Así que.